El sistema DIF municipal inició la colecta de juguetes nuevos no bélicos para entregar a los niños de familias de escasos recursos económicos de Mazatlán. Este miércoles 8 de diciembre estuvieron en la esplanada de la Plaza de la República frente al Palacio Municipal, pero a partir del jueves 9 y hasta el 31 de diciembre se estarán recibiendo los donativos en las oficinas del DIF Mazatlán ubicadas en el Palacio Federal. Queremos iluminar muchas, muchas caritas de niños y niñas, pero niñas y niños que están ubicados en zonas vulnerables de Mazatlán. Es por eso que ocupamos de tu ayuda, de tu empatía y de tu gran corazón mazatreco, que yo confío en cada uno de ellos que nos vamos a hacer muchas caritas felices, vamos a lograr muchas caritas felices. Vamos a estar en nuestras oficinas centrales recibiendo donativos y también nos pueden llamar al 915 800 extensión 1224 1225, nosotros vamos por ellos. La entrega de estos juguetes será a través de la realización de posadas en colonias y poblados de Mazatlán del 10 al 17 de diciembre. Para el primer evento se contará con la presencia de la presidenta estatal del DIF, Eneida Rocha. El 9 de diciembre en la colonia María Elena, ese jueves 9 de diciembre viene la presidenta de DIF Sinaloa. El sábado 10, este sábado ya tenemos un maratón de posadas, tenemos el recodo, el armadillo y la mapa. El lunes 13 vamos a jinetes, el martes 14 a la noria y el jueves 17 al recreo. También es muy importante mencionar que todos los donativos que tenemos aquí lo vamos a compartir con otros comisarios, con otras sindicaturas. Los juguetes que se recolecten después del 17 de diciembre se entregarán el día 6 de enero.